Desde España, empiezan a llegar a México modernas unidades eléctricas para un megaproyecto que se desarrolla en el estado de Yucatán. La primera unidad conocida como YETRAM, transporte público único en Latinoamérica, que será 100% eléctrico. Con esto coloca a Yucatán como un estado pionero en implementar una movilidad sustentable y eficiente. Desde España ha llegado la primera unidad moderna, futurista, y se traslada a través de gigantes vehículos de carga hacia el estado de Yucatán, para así incorporarse al sistema de transporte VAI-VEN, producto de los tres niveles de gobierno para seguir transformando la movilidad en Yucatán. De esta forma, se continúa avanzando hacia la instalación de este nuevo medio de transporte público, que conectará a Mérida, Humán y Canacín, de una forma sustentable, ya que las y los usuarios viajarán en novedosas unidades 100% eléctricas, con 0% de emisiones y permitirá reducir la contaminación por ruido y el dióxido de carbono que absorben. Equivale a más de 170.000 árboles plantados a lo largo de 10 años. Cabe recordar que el Yetrán será único en su tipo en Latinoamérica y la primera ruta eléctrica del sureste de México, con tres recorridos que conectarán más de 137 colonias, 80 trayectos existentes y 20 puntos turísticos a través de vehículos modernos, que solo están funcionando en algunas ciudades de Europa y ofrece una opción de movilidad y todas las bondades de un tranvía, pero con la flexibilidad de un autobús, para que los viajes sean más amigables con el medio ambiente y la gente. Su trayecto constará de 100 kilómetros a través de cinco rutas con alta demanda, Centro Humán y de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Yucatán, Canasín, Póxila y Teía, hacia el primer cuadro de Mérida, con senderos para el transporte público y la movilidad urbana. Este proyecto pronto será una realidad para las y los yucatecos, gracias al trabajo en equipo que impulsan los tres niveles de gobierno, pues se invierte un total de 2.820 millones de pesos, de los cuales el 60% aportará el Estado, el 23% la Federación y solamente el 16% la iniciativa privada, presupuesto que incluyen las unidades, infraestructura vial complementaria y eléctrica, con adecuaciones en ruta y el centro histórico. Con este tipo de proyectos vemos claramente que el gobierno de México está trabajando arduamente con el gobierno de Yucatán, para hacer grandes cosas a beneficio del pueblo de México. Y le agradezco también mucho al alcalde de Mérida, al alcalde de Humán, a nuestra diputada de este distrito, a los diputados federales, a todos, porque esto es fruto del trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno. También por eso agradezco mucho que esté Andrés Peralta, quien es delegado de Gobernación, que esté Banobras, porque esto lo estamos haciendo entre los tres órdenes de gobierno. Este es un proyecto que le presentamos al presidente, que le dijimos queremos hacer, puede complementar el proyecto del Tren Maya, y por eso hoy aquí estamos chambeando todos juntos, porque lo que están viendo ustedes con el YETRAM es lo mejor que hay, no en México, no en Latinoamérica, en el mundo. Este vehículo que están viendo, YETRAM, hoy solamente circula en algunas ciudades de Europa y en algunas ciudades de Medio Oriente. Es el primer vehículo de este tipo en todo el continente americano. Pero además va a ser la primera ruta 100% eléctrica de todo el sureste del país. Y lo que vamos a hacer es que la gente de Canasín se pueda mover a Mérida, a Humán, pues casi casi hasta Progreso, porque va a llegar la ruta ahí hasta el periférico norte, de una manera cómoda, segura y en el mejor transporte que hay en el mundo. ¿Y por qué se los digo? Porque lamentablemente en Canasín hay mucho rezago, mucho rezago de muchos años atrás, pues que no se resuelve en tres ni en seis años. Pero la verdad es que estamos avanzando mucho aquí en Canasín. Y miren, les quiero platicar, por ejemplo, que ustedes saben que estamos haciendo un nuevo sistema de transporte público, que es el vaivén. Pero el vaivén tiene una vertiente que es el YETRAM. Pero aquí a Canasín no solamente va a llegar el YETRAM, también van a llegar el vaivén que están viendo en periférico, en el circuito metropolitano. Y la buena noticia es que a partir del mes de agosto van a empezar a ver un poquito de lo que es el vaivén aquí en Canasín. Porque la ruta Héroes-Melchor-Ocampo en el mes de agosto llega a Canasín. Y en el mes de diciembre, que coincide con cuando vamos a arrancar el YETRAM, van a llegar también las unidades de vaivén para la ruta Canasín-Naranjos. Van a ser 40 nuevas unidades. Vamos a sacar todas las unidades viejas que existen y vamos a andar con esto. Otro tema importante es que el proyecto del YETRAM es un proyecto incluyente, que no deja a nadie afuera. Y eso lo digo porque aquí en Canasín hay un método, un sistema de transporte también que es muy usado y muy conocido y muy apreciado por todos ustedes, que es el mototaxi. Y yo quiero decirles a todos los mototaxistas, a sus familias y a quienes lo utilizan, que los mototaxis nos van a servir como alimentadores de las rutas de transporte y el YETRAM. Entonces va a seguir habiendo chamba para todos. Entonces, aquí desde el gobierno del estado vamos a seguir trabajando de manera coordinada con los tres órdenes de gobierno. ¿Para qué? Para hacer los cambios que Yucatán necesita para transformar este estado para bien y que a sus hijos y a sus nietos les toque todavía un mejor estado del que nos está tocando a nosotros. Muchas gracias y muy buenos días a todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!